Bien amigos y como siempre tenemos el segmento más esperado por los fanáticos de los deportes. Para ello tenemos al que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña que nos acompaña adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Definitivamente la lluvia que ha estado cayendo en los últimos días me ha traído de vuelta al set central con ustedes. Sobre todo que la veo a ustedes bellas, hermosas, reverdecientes. Qué bueno, ¿verdad? Coloridas. Sí, muy coloridas, muy claro. Eso es porque estamos en pleno verano y está haciendo mucho calor. Así es. Hace un momentito que escuché que no se podía mover, pero es por el calor, para que no haya tanto calor. Claro, claro. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de deportes. Fíjense, Alfred Pujols ha comenzado a batear con el equipo de Los Ángeles de Los Ángeles. Ayer conectó su cuadrangular número 10. Pero lo más interesante de todo esto, hay que cambiar la página e irnos al baloncesto de la NBA, donde LeBron James, aparentemente el hombre ha conseguido la concentración que necesitaba para quitarse el mono detrás de la espalda. ¿Por qué? Porque ha estado jugando primores para el conjunto del kit de Miami, que ayer apuró su segunda victoria de la serie en contra del equipo del Thunder de Oklahoma. Vamos a ver. En el béisbol de las grandes ligas, Brandon Phillips conectó sencillo que rompió el empate para guiar al conjunto de Los Rojos de Cincinnati a una victoria de tres carreras por una sobre los metropolitanos de Nueva York. Johnny Cueto lanzó primores para el equipo de Los Rojos, quien puso su récord ahora en ocho victorias y tres derrotas. Pedro Álvarez recetó ocho ponches en siete episodios. Pedro Álvarez se ha calentado y de qué forma tiene cuatro cuadrangulares en los últimos dos días. La victoria de los Piratas de Pigsworth, nueve carreras por cinco sobre los indios de Cleveland. Álvarez estableció una marca personal a remolcar seis carreras con su segundo partido de dos cuadrangulares en dos días. En el baloncesto de la NBA, los hits de Miami están calientes. En el día de ayer derrotaron a Russell Woodward, a Kevin Durant y al Oklahoma City Thunder con un juego alegre y fuerte de LeBron James y Don Wayne y Chris Bosh. LeBron James terminaba con 27 puntos para ser el mejor anotador por el hit, mientras que Don Wayne terminaba con 25 tantos y Chris Bosh sumaba 10 puntos y 11 rebotes. El equipo del hit ahora aventaja la serie 2-1 a su favor. Mañana será el cuarto partido de la final del baloncesto de la NBA. Finalmente concluyó el Gran Prix de voleibol masculino, donde Cuba estuvo jugando como se esperaba. O sea, de paso, la gente pregunta que cómo vienen a jugar voleibol aquí y no está el equipo de República Dominicana incluido. Bueno, lo que sucedió fue que ese evento se iba a montar en Cuba y por algunos problemas entonces se montó en la República Dominicana y de ahí que usted vio buen voleibol definitivamente y no necesariamente tenían que estar involucrados los dominicanos. Chicas, me voy. No te vayas a mojar con la lluvia. No, voy a hacer ejercicio porque... ¿Le han dicho que está gordo? ¿Cómo es? ¿Le han dicho que está gordo? No, pero como está de moda el asunto este, hay que hacer ejercicio porque estamos de moda. Mejor dejo eso ahí y continúo con ustedes. Muchísimas gracias, Ildefonso, siempre tan ameno. Continuamos con otras informaciones. En forma y en salud. Continuamos con otras noticias. Y es que familiares y amigos de nuestro inolvidable compañero, el humorista Frank Suero, quien falleció recientemente, realizaron una misa de su novenario el pasado domingo. Junior Trinidad nos tiene los detalles. Con la asistencia de familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amistades, se llevó a cabo este domingo el novenario de Frank Suero, quien en vida se desempeñó como comediante de la empresa Telemicro. Al acto que se celebró en su residencia en la calle Gregorio Chilbert, número 72 en el sector Los Guaricanos del municipio Santo Domingo Norte, asistieron diversas personalidades. Su madre, la señora Juanita Suero, lo caracterizó como un hijo incondicional. Frank no era todo para mí. Era mi primer hijo. Un hijo bueno. Sano, bendecido de Dios. Amaba todo el mundo, todos mis hijos, todos los niños. Yo la crié sola, sin mi subpadre. Asimismo, sus compañeros de trabajo, perteneciente al programa Dime a B con Frank Suero, del cual el humorista era productor y comediante, lo definieron como un compañero esencial. Bueno, Frank Suero para mí y para todos nosotros fue un personaje a seguir. Frank Suero fue una persona amable, una persona sincera, una persona que no tenía maldad con nadie. Un hombre grandioso, un hombre único. Y mi papá, como quien dice, artísticamente hablando, el hombre que me dio la mano. Al culto celebrado en conmemoración del noveno día de la muerte de Suero, asistieron sus nueve hijos, su madre, hermanos, así como diferentes personas que no aguantaron las lágrimas. Se recuerda que Frank Suero murió la pasada semana quejado de salud desde hace varios años por insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y diabetes. Vamos a los espectáculos y es que a pesar de la lluvia, el concierto de Juan Luis Guerra se realizó. La gripe de esta semana se llama azón de guerra. Bueno, vamos a ver. Veamos que nos tiene Inmaculada adelante. Buenas tardes. Así es. Me imagino que muchos de los que fueron al concierto de Juan Luis Guerra la noche del sábado hoy están, como yo, con mucha gripe. Y es que el público tuvo que disfrutarse este gran concierto bajo una fuerte lluvia, demostrándole a Juan Luis que es el artista más querido de todos. Juan Luis Guerra debe sentirse como el artista más agradecido del planeta. El pueblo dominicano le demostró la admiración y el respeto que siente por su música cuando bajo una fuerte lluvia permaneció más de tres horas disfrutando de su gira a azón de guerra. A ritmo de merengue, bachata, salsa y som, Juan Luis mantuvo en vilo a unas 50.000 personas que empapadas se regocijaban con cada interpretación del afamado artista quien reservó lo mejor para los dominicanos, ya que tuvo dos invitados de lujo. El cantante colombiano Juanes, con quien interpretó el tema La Calle, y el bachatero Romeo Santos, con quien cantó la tradicional bachata Frío Frío. Esta sería la primera vez que los dos más grandes artistas dominicanos se unen en un mismo escenario. Más de 25 canciones formaron el repertorio que incluyó Apaga y Vámonos, La Bilirrubina, La Travesía, La Llave de Mi Corazón, Bachata Rosa, Son al Rey, Como Yo y El Costo de la Vida, entre otras emblemáticas canciones. A sus 55 años y en la cúspide de una carrera soportada por la diversidad de sus ritmos, Juan Luis se ratificó la noche del sábado como un profeta en su tierra y el que más veces ha llenado el Estadio Olímpico. Milagros Germán, Denise Quiñones, Irving Alberti, Raerdo López y Caroline Becker asumen los roles estelares del espectáculo La Caperucita Roja en el Bosque Encantado, que se presentará en el mes de julio en la Sala Máxima Viles Blonda del Palacio de Bellas Artes. La propuesta escénica reúne como productoras asociadas a la coreógrafa Elizabeth Kruk, quien hizo la adaptación del guión original, y a Milagros Germán. La Caperucita Roja en el Bosque Encantado es un musical para la familia, con el que sus auspiciadores procuran ofertar una propuesta entretenida. Milagros Germán. El mundialmente conocido por McCartney celebra hoy 70 años de edad. El ex Beatle, quien hizo famoso el tema Chester Ray, una de las canciones más conocidas del escenso, llega a los 70 años sin pensar en el retiro, recientemente...